Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ofrece su discurso en la inauguración del Tianguis Turístico 2014. Voy hasta Quintana Roo, donde se está llevando a cabo este evento. Patty Ebersbush, ¿tú andas por allá? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, querida Yuri? Muy buenas tardes. Pues muy contentos y nos vestimos de manteles largos. La industria turística está celebrando la edición número 39 del Tianguis Turístico México-Quintana Roo. Y el presidente Enrique Peña Nieto, en este momento, está dando unas palabras de discurso. ¡Vamos a escucharlo! Un destino más atractivo y con mayor competitividad. Gracias a las acciones gubernamentales, a la confianza, y aquí lo quiero destacar de manera muy particular, a la confianza de los inversionistas que continúan ampliando sus operaciones en el país, pero sobre todo, gracias al trabajo diario de millones de mexicanos que laboran en actividades turísticas, 2013 ha sido hasta hoy el año más exitoso para el turismo en México. El año pasado, 23.7 millones de turistas internacionales visitaron nuestro país, y el ingreso de divisas registró una cifra récord. Lo mejor de todo, lo mejor de todo es que esta tendencia positiva continúa en este año 2014. Del 1 de enero al 28 de febrero, nuestro país recibió 4.5 millones de turistas internacionales. Esta cifra supera en más de 15% el número de visitantes registrados en el mismo periodo ya importante y trascendental y de cifra récord del año 2013. Igualmente, importante es que durante el primer bimestre de este año, el ingreso de divisas por visitantes internacionales registró un incremento de más de 15% respecto al mismo lapso. He ordenado la incorporación del turismo en el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, que de acuerdo al plan... Pues así el mensaje que está dando ahorita el presidente Enrique Peña Nieto en este evento allá en Quintana Roo. Pati Eversbusch, regreso contigo. Y por su parte, crea Yuri, el gobernador del estado de Quintana Roo, Roberto Borja Angulo, le dio la más cordial bienvenida a 8 mil visitantes especializados en turismo. Vamos a escuchar su mensaje. Quintana Roo recibe más de 15 millones de visitantes, un incremento del 9% con respecto al año 2012. Esta histórica cantidad de turistas en nuestro territorio generó una derrama económica de más de 8 mil millones de dólares. El turismo promueve el crecimiento económico y la estabilidad a través de la creación de empleos, la generación de ingresos y la diversificación económica, la protección del medio ambiente y la promoción del intercambio cultural. Yuri, querida, y finalmente la secretaria de Turismo del Gobierno de la República, Claudia Ruiz Macié, destacó la importancia del desarrollo económico del turismo. Vamos a escucharla. Queremos ser cada vez más competitivos y más atractivos para el turismo internacional. Por eso, en el Gobierno de la República, trabajamos incansablemente para consolidar nuevos destinos y segmentos e innovar la oferta de nuestros destinos maduros. ...de inversión contemplan la consolidación del patrimonio mesoamericano con el desarrollo de centros... Yuri, pues aquí tenemos este reporte, es lo que está sucediendo aquí en el Tianguis Turístico México-Quintana Roo, que promete ser... Uy, tuvimos bronca ahí con la señal. Bueno, esta placa se develó hace unas horas, ahí estuvieron juntos el gobernador y el presidente, además de la secretaria de Turismo, en este Tianguis Turístico allá en Quintana Roo. Pues bueno, una de las industrias más importantes de nuestro país, una de las principales generadoras de divisas. Y ahí está el corte del listón para la inauguración ya oficialísima de este Tianguis Turístico, que se realiza allá en Quintana Roo. Pati, regreso contigo. Así es, cría Yuri, todos estamos muy felices. Este Tianguis promete ser el mejor de toda la historia, de los 39 años que lleva llevándose a cabo en México. Y además decirte que ya estamos todos listos, el día de mañana se inician las citas de negocio, que tienen programadas que sean de 26 mil a 30 mil citas de negocio, con lo que se va a poder generar para el estado de Quintana Roo, una derrama económica de 150 millones de pesos. Pues ahí está. Y aproximadamente, ¿cuántas empresas son las que están ahí presentes en el Tianguis Turístico, Pati? Yuri, somos 8 mil visitantes especializados en industria turística, 152 stands, 800 compradores internacionales y nacionales, 32 entidades federativas con toda la oferta turística del producto México, además 60 países que vienen de los cinco continentes a ver qué es lo que tiene México. La industria turística es una industria transformadora de bienestar y oportunidades económicas. Además, suma porque convoca a todo lo que es lo mejor de los mexicanos. Nos hace mostrar nuestra identidad, nos hace mostrar nuestro gran país, que es el mejor país del mundo para hacer turismo, crea Yuri. Y esa es la intención de este Tianguis Turístico, mostrar el producto turístico y que México brille en el mundo y que tengamos mucho más visitantes para que la economía pues mejore. Pues ahí está y sobre todo para reposicionar la marca México, que es tan importante y bueno, por supuesto, tan querida a nivel global y que desafortunadamente durante la última década o los últimos años ha resultado tan lastimada por el tema de la violencia en nuestro país. Es importantísimo reposicionar nuestra marca, la marca de nuestro país en el mundo, mi querida Pati. Así es, crea Yuri, te tengo buenas noticias. Como lo dijo el presidente Peña Nieto, ya en 2013 se recuperó totalmente el turismo en nuestro país. Ya llegamos a las cifras que teníamos en 2008, cuando después tuvimos estos cinco años terribles en cuanto a materia turística, con la influenza, todas las cosas que pasaron en nuestro país, pues ya se recuperó y ahora arrancamos con la mejor energía, y a toda la industria turística para seguir atrayendo más turismo a nuestro país y que florezca México. Pues ahí está. Muchísimas gracias, mi querida Pati. ¿De hoy hasta cuándo dura el tianguis turístico? Del día de hoy hasta el 9 de mayo y te estaremos informando puntualmente toda la actividad turística que se va a llevar a cabo esta noche. Es la gran inauguración en el Parque de Xcaret, donde estaremos todos para mañana a las 8 de la mañana a arrancar a las citas de negocio, conferencia de prensa y sobre todo descubrir cuál es el Producto Turístico de México 2014. El maravilloso Parque de Xcaret, de verdad una belleza. Gracias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.